Si tú cuentas con una Steam Deck y no sabes qué juegos probaré en este vasto mundo de Steam, déjame decirte que hoy estás de suerte, déjame decirte que hoy estás de suerte porque el día de hoy te traigo unos juegos de disparo que te van a encantar y lo más emocionante es que esos juegos únicamente los puedes encontrar solamente en Steam Deck. Para el primer puesto nos vamos con un shooter roguelite, que su principal característica es que eres un furro, un plus que a muchos les encantará. Y en este juego seremos un furro como ya les he dicho, sin embargo mientras subamos de nivel podremos elegir entre diversos héroes para iniciar nuestra aventura. Cada uno de estos héroes cuenta con habilidades diferentes, que nos pueden beneficiar o ser un dolor de tenates dependiendo de cómo te acoples con el héroe. Incluso hasta como que le beneficie el nivel de dicho héroe, porque habrá héroes que son una piola en un mapa, pero para otros flaquean mucho. También en el apartado de los jefes podrá bajar o subir la dificultad de acuerdo al héroe que escojamos. En este juego hay un catálogo extenso de animalitos con pistolas, y a cada uno puedes ir mejorándolo en atributos para que se ponga mamadísimo, ya que al terminar una partida nos darán puntos de mejora para meterle chochitos, pudiendo mejorar la resistencia, el tiempo de recarga de tus habilidades o subir la suerte para encontrar mejor armamento. El gameplay de este juego es el de un shooter, únicamente que se mezcla con los poderes de tu furro. Estos poderes pueden ser un dash y movilizar a tus enemigos, lanzar granadas venenosas, molotovs o meterte en modo locura. Los mapas podrán tener una temática central, como ruinas abandonadas, un desierto, una selva u otra cosa que te imagines, pero lo que nunca será igual es que estas mazmorras cambiarán su estructura por dentro, cada vez que iniciemos una partida será todo diferente, no lo reconocerás. En estas mazmorras podremos encontrar diverso armamento que es muy creativo, que va desde lo más básico como rifles, ametralladoras, francotiradores, hasta lo más insano como bazookas que lanzan agujeros negros o espadas malditas, la neta muy relax. En estos mapas habrá pasillos secretos donde se nos presentarán retos, en los cuales podremos conseguir diversas recompensas que nos harán fácil el camino en este mundo, al igual que diversos comerciantes que nos venderán mejoras para las armas o suministros para que no nos dé hambre. Cuando pasamos a la acción de este juego va de más a menos, ya que cuando iniciamos en una mazmorra tendremos pocos enemigos, pero cuando piensas que ya le agarraste la onda, empiezan a salir enemigos a lo desgraciado, como si estuvieran dando despensas. Y es que a pesar de que son hordas de enemigos, no se siente que sean enemigos reciclados, cada uno tiene su personalidad, habrá enemigos que te atacan cuerpo a cuerpo, otros a distancia, unos que te salen en hordas, otros que son como kamikaze o los enemigos tanque. Hay un sinfín de monos en la pantalla y la forma de lidiar con ellos es a plomazos. Contamos con nuestra arma base, pero podremos recoger otras dos armas que nos harán el paro para frenar a todos los muchachones. Si te lo estás preguntando, este juego para hacerlo más divertido lo puedes jugar hasta con 4 jugadores en línea. Para el segundo puesto nos vamos con un juego para los amantes de lo retro, y es que este juego es único en su especie, hasta da un poco de miedo. El nombre de este shooter es Nightmare Ripper, este juego es uno de los hijos regados del primer Doom de la historia, solo que con una jugabilidad más moderna y con toques roguelike, pareciera que nada más saben hacer puros roguelike. La historia de este juego es que nosotros somos una muchachona que está en un hospital psiquiátrico porque andamos bien locas. Pero en este hospital están pasando cosas bien feas, que hasta el bebé Jesús no quiere estar ahí. Y cuando nuestra prota quiere conciliar el sueño resulta que no puede, debido a que sufre pesadillas que están sacadas del mismísimo infierno. Y tendremos que luchar contra estas alimañas para saber qué representan estos sueños, descubriremos por qué está loca nuestra prota y quién la encerró en el psiquiatra. Mira, vamos a comenzar con la estética de este juego, y es que es un homenaje a los shooters retro, creo que esto le gustará más de alguno. Además que cuenta con un pixel arc que a mí no me gusta mucho, sin embargo le queda muy bien. Es un gran homenaje a esos juegos retro, además que la estética de brujería negra que se carga hace que te mantengas alerta porque se incomoda un poco. Si eres una persona que no eres muy fan del terror, pues tal vez no te guste. Este título combina varias cositas, y es que por un lado está lo principal de los disparos, pero por otro lado está nuestro que roguelike. Como sabemos este tipo de juego se caracteriza por crear niveles al azar, y que si perdemos se pierde todo lo obtenido en la partida, aunque aquí no es así. Cada vez que nos vamos a dormir el nivel de nuestra sesión se creará aleatoriamente, este nivel no se volverá a ver dos veces, podrás comenzar otra partida y nunca serán iguales. Estos niveles no serán lineales, sino que yo los categorizo como si fueran laberintos, porque llegan a estar enredados, ya que nos adentraremos para encontrar llaves o interruptores que nos lleven a las siguientes zonas del nivel hasta terminarlo. Lo que caracteriza a este título es que este juego es por hordas, y no son hordas que digas de a uno o dos pelados, son hordas como si se tratara de un mítin político, porque si los enemigos se llegan a detectar, todos se van contra ti, volviéndose muy abrumantes y es que nunca has probado juegos como estos, no sabes ni por dónde te están llegando, y solo escuchas gritos y más gritos, cayendo en la desesperación. Este sentimiento de la abrumación puede ser por culpa del pixelar, y es que pienso que tal vez no se le dio mucho detalle, debido a que hay veces donde no identificas a los enemigos, porque se confunden con el entorno haciendo que pierdas algunas ocasiones, porque se confunden con el entorno haciendo que pierdas en algunas ocasiones, o no te dejen avanzar porque faltó un pelado que no ves porque ahí anda bien escondido. Mientras avancemos en el nivel, encontraremos diversas armas que son muy llamativas, no solo serán armas de juego, sino que también habrá armas cuerpo a cuerpo, e incluso hechizos poderosos que despedazan a nuestros enemigos, eso sí te advierto, este juego está lleno de gore, así que ten un estómago fuerte. Cuando terminemos nuestro nivel de todas las armas que hayamos recogido, tendremos la oportunidad de escoger dos para llevárnoslas, y las demás se perderán, así que escoge muy bien. Este título es algo especial para la gente especial, pero más especial eres tú si le das like al video, y me dices que otros juegos recomiendas tú en los comentarios, te daré corazoncito coreano. Para el tercer puesto nos vamos con Celaco, este título es una joya que varios deben probar, ya que se siente fresca la propuesta, porque mezcla aspectos del shooter de la vieja escuela junto con la nueva era. Celaco nos lleva a un mundo futurista donde seremos una waifu que irá destrozando alienígenas, o a un ejército con sus hermosas manitas. La historia no te la cuento toda porque mucho texto, y es que lo que brilla aquí es su gameplay, ya que es una jugabilidad muy agresiva, porque las balas viven por todos lados, solo que en este juego tendremos las balas medidas, cada disparo que des tendrás que pensarlo bien, ya que no siempre encontraremos municiones, y dependiendo del arma estas serán edición limitada. Además que aquí los enemigos no son como los otros juegos que son una esponja de balas, aquí si se saben defender, y si no te pones trucha te van a fajar. Aquí es donde entra nuestra inteligencia para jugar con el entorno, porque podemos jugar escondiéndonos, usando cortinas de humo para desconcertarlos, y darles por atrás, agregándole que podemos entrar como locas con un dash muy dinámico para aumentar nuestra movilidad, y así destrozar cabezas al gusto. Cabe mencionar que a pesar de que suene bonito, no estés pensando que ya se volverá más fácil, este juego es muy retador, existe como tal una regeneración de vida, pero es muy poca y únicamente aparece cuando ya estamos estirando la pata, y con dos plomazos vas para el panteón, si es que recargas vida. Además que aquí los checkpoints son muy limitados, ya que cuando pensamos que ya llevamos un buen rato avanzando, llegamos a perder y nos regresan como 10 kilómetros, teniendo que volver a recoger todo lo que habíamos hecho, siendo demasiado retador. En el apartado visual es hermoso, y le da un toque demasiado precioso como tú, para los amantes de la vieja escuela les gustará este juego, y lo más genial es que únicamente lo puedes jugar en Steam Deck. Y hasta aquí el video de hoy, yo fui El Bodoque, los quiero mucho, y recuerden suscribirse para vencer el algoritmo de YouTube, todos somos bodoquitos, y bye bye.